Música Cuando estaba todo el mogollón de gente en pleno auge, las protestas, tal... Cuando venían los grises de la policía y empezaban a cargar, la gente se dispersaba y corría dentro de los bloques y tal... Y una imagen interesante, ¿no? Como cuando los vecinos entraban entre los bloques, los vecinos que miraban y yo digo que actuaban en el sentido de que había alguna maceta que caía, y caía efectivamente a la policía, ¿no? O bien cuando la policía te seguía, te perseguía y tal y cual entraba dentro de los bloques o entraba en alguna portería, algún vecino abría su puerta y tú entraba, cerraba y no había pasado. O sea, eso es igual que en la moral, estos días la policía subía hasta un séptimo piso y los chavales, la gente les ha mirado la puerta porque se... Y esto era... Exactamente, exactamente. Es decir, que los vecinos no estaban en la calle, estaban, como decían, la proclama que estos vecinos miraron y bajando los balcones, pero que hacían su función también, ¿no? Es decir, que estaban allí y veían y si podían colaborar, colaboraban, ¿no? Y sí, exacto, en estas, las corridas que había de los vecinos cuando salían corriendo y la policía detrás, pues los vecinos colaboraban en ese sentido. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no… no estuvimos metidos, nos fregamos, ¿no? Pero sí que es cierto que en Merviche, por ejemplo, el tegledo roca, pegó y pegó un burro. Mi generación y un poquito, la gente un poquito mayor que yo… Ahí hubo mucha playa en esa historia. Pero bueno, lo que decíamos, los barrios de la periferia había una criminalización generalizada. Todo lo que había jugado en el centro de la ciudad eran los obreros y tal y cual, lo mismo que pasa ahora con los inmigrantes, una criminalización del colectivo, todos iguales. La gente te pregunta, ¿pero seguro ir a la provincia? ¿Dónde vives? Yo con mis compañeros, no, en Belvich, en Belvich, ¿eh? Tío que trabaja en la Diputación y tal, viviendo en Belvich. Pues sí, en Belvich, ¿a qué te pasa acá? Recuerdo en un curso que estuve sobre el tema de toxicomanía y tal y cual, estudiando toda esa cuestión, la parte social, decían, toxicómano es un chico joven de 16 años hasta los 25, que viven en un barrio de la periferia, del cuarto piso hacia arriba, ¿no? Que tienen familia numerosa, no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, ¿no? Yo me acuerdo que estaba en una conversación con otros técnicos, ya, cuanto ahora lo digo, oiga, pues... Yo tengo que ser un tóxico, bueno, pero bueno, de categoría, porque justamente yo doy con esa descripción, ¿no? Es decir, esa historia tan, bueno, tan vinculada, sobre todo a esa imagen de la gente que vivía en los barrios. Y sí que es cierto que la gente aquí, pues claro, se quería distanciar un poco de eso, porque efectivamente no... En fin, y el fenómeno este de las películas que hubieron, pero tampoco también había ese tipo de chaval y ese tipo de joven, ¿no? Que yo me acuerdo cuando íbamos al Instituto Don, que venía gente desde los hospitales que por primera vez pisaba el barrio de Bilice, claro, el tema de las bandas, sobre todo de jóvenes que había por el barrio, sí que es cierto que eso existía, no vamos a negarlo, pero eso era la generalización, porque en el chico, bueno, había otro tipo de... Pero sí que es cierto que, bueno, pues eso, que había una cierta violencia, una cierta agresividad, no, en adoraciones, en la calle y tal. Pero también había lo contrario, ¿no? Yo, bueno, yo he sido un niño que me crié prácticamente a la calle, jugando más o menos como se veía en el vídeo, ¿no? Es decir, prácticamente todos los bloques, entre bloques y bloques, no estaban hechos ni los aprencamientos, ¿no? El paseo estaba todo por construir, había, bueno, qué sé, las cloacas, ¿no? Que era mucho terreno todavía cultivo, ¿no? La chofa, no sé. En fin, y era interesantísimo, tenías allá un campo de juego impresionante, ¿no? Impresionante. Y si realmente tenías un buen grupo de chavales con el que pasar el rato y tal, igual, bueno, al menos es una historia que recuerdo con muchísima teoría, ¿no? Porque realmente con un aprendizaje social muy importante, ¿no? Porque realmente era donde socializabas la calle. Me acuerdo, por ejemplo, en el bloque en el que vivía, yo vivía en la avenida Europa, si había como una especie de control, ¿no? Por parte de los vecinos, no había ciertas cosas que se permitían, otras que no se permitían, eso estaba pautado, más o menos tú sabías, te lo pasabas también a veces por la torera, ¿no? Pero eso estaba, prácticamente sabías muy bien, en fin, tu familia también te decían, tus padres, oye, esto sí, esto no, esto tal, igual. Bueno, tenemos que estar sometidos a la vigilancia constante del adulto, etcétera, etcétera. Y, en fin, o sea, hacíamos cosas muy chulas, o sea, hemos jugado a tecnic, hemos jugado a volei, hemos jugado a cualquier deporte sin tener, la que iba a tener instalaciones, ni tener equipamiento para el tema, ¿no? Y, bueno, eso es lo que decíamos, ¿no? Que de la misma manera que, bueno, posiblemente había gente que, bueno, que se pasaba un poco de la realidad, también había gente que, que tampoco, bueno, jugábamos, peleábamos, hacíamos un poco de todo, sin, 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 sin... Pero incluso dentro de estas bandas, ¿no?, que decíamos de, me acuerdo aquí en Belice, estaba el chino, ¿no? ¿El chino? En la copia vio un chino también. Sí, ¿no? Y en Capidale también. Pues en Capidale también sacaría, ¿no?, que había el cacao, ¿no?, que era un chico que vivía, bueno, ahora es un padre de familia, ¿no?, el tipo súper majo, ¿no?, el cacao, y la banda del no sé qué, y la banda del no sé cuántos, ¿no? Que eran los chicos, digamos, pudos, ¿no?, aquellos que se daban dos tortas y sacaban los cinco duros que tenían y tal y cual, porque, bueno, todos sacaban, depende, porque si tú también te decían, oye, tío, que yo soy del barrio, yo no sé qué, no sé cuántos, pasaban, pero, bueno, tenía que salir un poco más chulica y tal y cual. Pero entre ellos también había una solidaridad tremenda y era gente que estaba también muy vinculada al barrio y era gente que en un momento dado, si tú le hacías entender que ciertas cosas, oye, pues no sé, ¿no?, del pueblo acercado y tal y cual la gente también se ponía. Bueno, las políticas sociales empezaron, creo yo, al entorno, fundamentalmente, por la iglesia, ¿no?, exactamente aquí en Bilbiche, no sé, había en otros barrios, en todo el trabajo este comunitario que se llegaba a hacer y que efectivamente sí que, bueno, había un cierto control, ¿no?, un cierto estigma también sobre el lugar en el que se iba a trabajar. Pero no sé muy bien cómo responder a eso, ¿no? Sí que es cierto que los equipos, digamos, la atención primaria de los especiales y todo eso se colocan justamente en los barrios donde más dificultades hay, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, se lanzan políticas sociales para educar a las familias y todas estas cuestiones. Y fundamentalmente los educadores sociales, a lo que yo me he dedicado durante mucho tiempo, la función un poco, empezando por Educador de Calle, ¿no?, que era la firma que empezaron a salir, que empezaron a salir en los barrios, fundamentalmente de qué se trataba. Se trataba de que los jóvenes, como decían, tuvieran un referente, ¿no?, para que no estuvieran en la calle y tal y cual. El problema está en que cuando ese educador se trae como referente de esos jóvenes, ¿qué haces con esos jóvenes? Cuando el barrio efectivamente no tiene un equipamiento juvenil, no tiene instalaciones, no tiene una cultura, perdón, las políticas culturales para los jóvenes más o menos. Y en todo caso, esos jóvenes tienen un estigma tan fuerte, ¿no?, sobre ellos, que es muy difícil sacarlos, digamos, del contexto en el que están, ¿no? Esa ha sido mi experiencia profesional durante muchos años, ¿no? Es decir, tú te vas a un barrio a trabajar, trabajar con estos jóvenes, digamos, que absentistas escolares, chavales que no van a continuar estudiando, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, la figura de educador, allí poca cosa vas a hacer, que no sea así, pues eso, tenerlos controlados, tenerlos entretenidos, y más o menos intentar que no se desviendan todo, intentar que entren a las dinámicas, digamos, de encontrar un trabajo, o tal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!